¡Suscríbete al canal! Nosotros nos acabamos de levantar esta pequeñita y yo, son las 10 y media de la mañana, sí, un poquito tarde, pero ayer fuimos a Madrid, como visteis en el blog, y, o sea, llegamos reventadísimos, llegamos súper tarde, no paramos de andar, no paramos de hacer cosas, y, pues, es que no paramos, o sea, llegamos cansadísimos, cansadísimos. Bueno, luego, luego yo por la noche me puse a editar el vídeo para que lo tengáis para hoy, y recogí el baño y la cocina, pero el salón no, porque ya no podía más, y al final me acosté sobre las 12 y media o cosas así, así que es que no podía más, estaba reventada y dije, bueno, ya el salón lo hago mañana por la mañana, y Yoranda está igual, está reventado, se ha despertado con abujetas de jugar ayer al fútbol por la mañana, luego se vino a Madrid, andamos muchísimo, así que está reventado el pobre, no puede con su vida, dice, y ahora está discutiendo con uno de estos de Yastel o Vodafone, así que... todo para él, todo para él, porque odio hablar con las compañías, estas me vuelven la cabeza loca, me vuelven majara, así que estoy desayunando... ¿Qué te han dicho? Nada, que yo qué sé, que están fumados... ¿Están fumados? Que me van a cobrar 240€ por algo que no tengo, es absurdo... Y luego él me los cobrarán, que es lo más gracioso y todo... Pero que... es que, explícalo... ¿El qué? Pues que hago la portabilidad y me ha llegado hoy un mensaje de Yastel, diciéndome que tengo que llamar antes de las 12 y media, o sea, que si no, me podrían cobrar hasta una planeación de 240€. Y debemos de decir que no tenemos ningún tipo de permanencia... Si no tenemos permanencia con el móvil, o sea, es que es absurdo... Pero bueno... Y luego como mienten, porque no hacen más que mentiras... Así que yo le dejo hablar a él y que esos líos los resuelvan él. Bueno, con chufletillas, pues ya está publicado el sorteo en mi Instagram, ha ganado mi bebé Molón, así que felicidades... Y nada, tranquilas, porque luego seguramente a lo largo del día, si no ya mañana, habrá otro sorteo. ¿Jonathan va a hacer la habitación? O no, es que... No, sí. Y yo me voy a poner a recoger el salón con la pereza que tengo encima con chufletillas. No puedo con mi vida. Estoy súper cansada últimamente. Ay... Ay... Es que sería, ¿eh? Me piándonos Vamos, que no termina papa Al otro lado Adiós por lo menos, hija Mirad que verás más cuqui he comprado en Mercadona para las navidades Pone que es blanca navidad Bueno, cuchupletillas, ya hemos recogido Solo falta, bueno, solo me falta mi barrer y fregar Y Jonathan ha hecho, mientras la comida también Mi chico ¿Qué has hecho de comer? ¿Ha hecho sufle? Ha hecho macarrones con salchichas Y choriz y todo Y queso Y todo, ¿no? Porque no me he dejado poner más cosas Es que Jonathan quiere poner Carne picada Pero yo desde el embarazo le cogí un asco que no puedo Y ya no puedo comer carne picada No sé qué me pasa, ¿verdad? Pero desde entonces no puedo comer carne picada ¿Tienes amor? Y también le quería poner Bueno, bacon es que no tenemos porque se nos ha agotado Se nos ha agotado No tenemos en stock Haremos un pedido Vamos a ver Black Orphan Black Nunca me sale el nombre de la serie Vamos a ver The Orphan Black Lo más sencillo ¿Qué estás limpiando tu maletín? Que esta niña la ha dado ahora por limpiar todo Está limpiando con una toallita Porque se ha manchado de comida Y le he cogido una toallita para limpiarla Y se ha apoderado de ella Para limpiar Le gusta limpiar sus muñecos Y lo guarda todo Por ahora no tenemos queja en que no guarde los juguetes Porque lo mete todo al maletín Todo lo que se encuentra lo mete en el maletín Bueno, cuchufletillas Pues ya he recogido todo Bueno, ya hemos recogido todo Y ya se ha apagado Hemos comido Y ahora estoy haciendo un poco la digestión Antes de ponerme con el ordenador A hacer cosas Tengo que hacer una portada Tengo que hacer una imagen para un nuevo sorteo Tengo que contestar cosas Así que Y a ver si se duerme Martina a las de esta hora Para que yo pueda hacerlo tranquilamente Que si no, me es imposible Dame un beso Despídate de las cuchufletillas Que te vas a trabajar Bueno, cuchufletillas Pues ya estoy editando La foto de la portada Para subir hoy el vídeo Estoy súper cansada De todo este cansancio acumulado Que tengo de estos días Pero bueno Voy bien Soy fuerte Así que nada Escucho, fletillas Mientras que Martina Se está echando un poquito la siesta Pues yo voy a aprovechar Para arreglarme un poco Que luego tenemos que salir A hacer unos recados Bueno, cuchufletillas Pues este es el resultado final Algo muy rapidito Y muy sencillo Total Para donde vamos a ir Que solo vamos a hacer recados Por aquí Por el pueblo Pues tampoco me voy a maquillar Y como mi hija tampoco me exige El que vaya guapa A los sitios Pues como nadie más me va a ver Me da igual Así que Pues eso Es así como voy a ir He hecho cuatro ricitos aquí por adelante Bueno, ricitos, ondas Para dar un poco de forma y volumen al pelo Y ya está Porque tampoco tengo mucho tiempo Y tampoco me quiero complicar demasiado Así que voy a recoger unas cuantas cosillas Que tengo de por medio Mientras que Martina duerme Y la voy a vestir Me voy a vestir La voy a dar de merendar Y nos vamos Cuchufletillas Este es el outfit que voy a llevar hoy Va a ser muy cómodo Porque como voy a estar haciendo recados Y seguramente vayamos al parque Pues para salir corriendo detrás de la niña Me viene fenomenal Bueno Bueno, pues llevo una camiseta básica blanca debajo Vale Un jersey Que son de estos así por el hombro descubierto Pero este punto fino O sea, no es un jersey muy grueso De rayas Y unos pantalones negros Y las deportivas Las adidas Negras, las básicas Ahí estoy Y nada, pues eso Muy sencillo Como habéis visto antes El pelo también muy sencillo Y nada Pues así Vamos a estar por aquí Por el Por lo que es el El pueblo Haciendo recados Iré seguramente al parque Así me da tiempo con la niña Para que disfrute un poco Y se cansa en el parque Que luego así Pues duerme Plácidamente Así que bueno Pues esto Es muy básico Simplemente Pues eso Y luego seguramente Lleve la chaqueta Así que esto ni se me vea Pero bueno Así os lo enseñaba Para Si queréis captar ideas Aunque Yo no soy un referente de la moda Ni mucho menos Las cosas como son Cada una tiene una virtud Y la mía No es la moda Porque tampoco el dinero Me lo permite En estos momentos Tengo muy buen gusto Lo que pasa es que Mi gusto es muy caro Que nadie me entiende Nadie me comprende Así que bueno La nena sigue durmiendo Así que ya le he sacado La ropa que la voy a poner Os lo voy a enseñar Estas botitas del Zara Que me enamoran Las amo con locura Me encantan Son una preciosidad Y es que pegan con todo Y ahora para invierno Son bastante calentitas Llevan refuerzo Tanto en la puntera Como atrás Y me gustan mucho La verdad Costaron 20 euros Sí 20 euros 19,95 Estos pantalones Que son de Floripondio Se los compró mi abuela Y son del Carrefour Este jersey Que estaréis cansada de verlo Es del H&M Y Debajo de esta Porque el cuello Como le viene todavía Un poco grande Me parece que es muy desbocado Con el frío que hace Le voy a poner Esta camisa Que ya se la he abierto Porque La voy a dejar preparada Para ahora vestirla Pero bueno Es así Para que os hagáis una idea Vale Es así Y es de Zara Valió 9 euros 9,95 Y me encanta Así pues Con el cuellito Así Y Las botitas Como les he enseñado ¿Gusta lo que le voy a poner a Martina? A mí me parece una monada Así que Luego la veréis vestida Seguramente Pero bueno Así que Nada Voy a hacerle Voy a hacerle la merienda Al astrasto Aunque creo que va a merendar Un yogur Y Una pieza de frota Que será Una mandarina Y bueno Voy a merendar yo A ver si me da tiempo Antes que ella Porque si no Luego no me da tiempo Voy deprisa Y corriendo A todos los lados Para merendar Yo me voy a hacer Un bocata de nocilla Que mala soy Muchas de vosotras Bueno Algunas Me habéis preguntado Que si sigo haciendo La dieta Y bien Sigo haciendo la dieta Lo que pasa Es que en el mes de diciembre He decidido Hacer como un pequeño Break Hasta después De las vacaciones Y es que En las vacaciones Ahora estamos teniendo Bastantes comidas O cenas familiares Nos pasamos más La comida de navidad Como que es un poco Más colosa O que engorda más Y bueno Pues Tampoco quería estar Restringiéndome De ciertas comidas Diciéndole Abuela Hazme esto Hazme lo otro O Viendo comer A los otros Pues Ciertas Comidas Que a mí me gustaría comer Pero por la dieta No me dejase Entonces sí que estoy Haciendo la dieta Hoy me he pesado Y me sigo manteniendo Más o menos He ganado 300 gramos O cosas así Pero bueno Voy bien Y sí Me voy a pasar más Estas vacaciones Estas navidades Vais a ver Que me paso más Lo que es la dieta Por Ya sabéis dónde Pero Después de las vacaciones Voy a volver a la dieta Voy a volver a la dieta Voy a hacerla Me da Su Creas que no Su ejercicio Y Yo voy andando A todos los lados Así que mi hora De andar No me la quita nadie Yo Me obligo a salir Todos los días Pero bueno Que este mes Pues en el tema De la comida Pues voy a comer Un poco más Lo que a mí me apetezca O me venga más en gana Pero Después de las vacaciones Voy a seguir Con mi dieta Me la voy a seguir tomando En serio Y voy a ir A por mi objetivo Que creáis que no He perdido Desde el parto He perdido Bastantes kilos Tivo como 22 kilos Que son un montón Y yo me lo noto También en los pantalones Y tal Lo que pasa es que sí Que todavía me sobran Pues ciertos kilos Que me tengo que quitar Aunque yo debo de confesar Que nunca He sido una chica Muy delgada No he sido una chica delgada Siempre he tenido mis curvas Y siempre pues He sido ancha de caderas He tenido mis piernas Y pues eso Que eso no me lo va a quitar nadie Por dieta que haga Los huestos La constitución De cada una Es como es Así que Ahora Me voy a tomar Mis amigas de nocilla Sin sentirme mal Ni sentirme culpable Así que bueno A ver si también El mes que viene Que ahora con los vlogs Ando un poco más liada Hago el vídeo De la dieta Cuando empiece Y vuelva a retomarla Y también De ciertos vídeos Que me habéis pedido A ver si Para después de enero Que estoy menos ajetreada Empiezo a hacerlo Así que paciencia chicas Y lo siento Si algunos vídeos Están haciendo Mucho de rogar Cuchofletilla Son las 5 de la tarde Así que ya nos hemos dispuesto A salir de casa Pero Ya está empezando a anochecer Esto es un rollo De verdad Os lo juro Un rollo Vamos a ir A descambiar La sudadera De Jonathan Ayer Antes de ayer Su hermana Le compró una sudadera Por su cumpleaños Ha sido un regalo adelantado Y Necesita una talla más Pero bueno A ver si Si hay Si no habrá que encargarla Y De paso he quedado Con mis abuelos Que también tienen que hacer Unos recados ellos Y me han dicho Pues bueno Así bajamos y tal Y vemos a la niña Lo típico ¿No? Así que Voy A ver si no pierdo el tranvía Porque siempre lo acabo perdiendo Si no luego tarda 15 minutos Bueno Hoy entre semana no creo Tardará menos Pero bueno El reflejo no se ve muy bien Pero esta es la tienda Donde viene Jonathan A comprarse Sus pantalones Que suele llevar Para venir Y ir del trabajo Que es con lo que más cómodo va Con Chandan y si son cagados Pues mejor Las sudaderas A mí me gusta ir Siempre así En plan Sport Y bueno Pues este aquí La sudadera Estoy esperando A ver si vienen mis abuelos Todavía parece que no han llegado Para descambiarla Si no voy entrando yo A ver A ver si hay Su talla Martina ¿Daste un beso Inés? Martina Martina Está con el chocolate Escucho Letillas He venido al Carrefour A comprar He comprado unos filetes Para que Jonathan Cene Y me voy a hacer De estas tortitas Que hay como de trigo Pues Me voy a hacer como uno Vegetal así Con tomate Lechuga Jamón Bueno Pavo Queso Algo de eso así Un poco más Me apetecía Me apetecía comer eso Así que eso es lo que voy a cenar yo Y bueno Pues voy a acabar Todo lo que Tengo que comprar Y ya me voy para casa Bueno Cucho Letillas Pues nada Ya son 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 Las 8 de la noche Dentro de nada Voy a empezar a hacer La cena Y mientras Pues estoy jugando Con Martina Aquí por el salón Como hemos sacado Los juguetes Y bueno Es que al final No hemos podido ir al parque Porque es que Las 6 y media De la noche O sea De la tarde Es como si fuesen Las 12 de la noche Es que no se veía Ni un carajo Así que Era una pena Ir ya al parque Pero como tenía que hoy Hacer varios recados Pues No ha podido ser Mañana será otro día Y mañana seguramente Sí que la bajé al parque Así que bueno Por lo menos Estamos jugando Aquí en casa Y nada Luego me pondré A hacer la cena Y todas las cositas Que tenga que Hacer Antes de que venga Jonathan Ni acostar a la niña Y esas cosas Así que bueno Bonita Y la niña Más bonita Dame un beso Un beso Un beso Un beso Tú Tú a mí Tú a mí Le pone la cabeza Para que se lo dé yo Pero ella no me lo da A mí o no Pero ques calor Que me llame Que te voy a comer 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 Mi niña bonita Es que me diréis que no va a comer Si es que la meto un bocado Dame un beso Y ahora A ver Que más canta Hola Como estamos hoy A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, U Toma Hola Ole, ole, ole Mi niña es una artista Que sí Bruta Hasta luego Adiós A ver, cuchufletillas Tengo un dilema, a ver si me podéis ayudar Aunque Martina ya tenga más de un año Seguimos dándole la leche de continuación La de dos La de Ero Que es la que le gusta a ella Y bueno Pues la que le hemos dado Siempre Y luego Le he cogido esta Para probar Que es la de Nestlé Junior Crecimiento original Que es la que Se supone que se suele dar A partir de los 12 meses Lo que pasa es que Los ingredientes he visto Que lleva azúcar Y no sé si Es mejor seguir dándole esta O seguir O darle una de Crecimiento Vosotras Que le dais O que me recomendáis Que seguir Seguir dándole la de Continuación La dos O que pase ya A una tres O a una de crecimiento Es que Tengo una duda Y debo de decir Que a Martina Esta Sea por lo menos La que probó Una vez Que no era de esta misma marca No le hizo mucha Mucha gracia Le sigue Prefiriendo La suya La de Ero Así que a ver Esta Esta Sudadera que me ha encantado Sobre todo Estaba puesta En el escaparate Y me ha gustado mucho El cuello Pues es así Te viene aquí Le hacían falta La verdad Así que Le he comprado Esos dos Ese chándal Más luego La sudadera Que le había regalado Su hermana Más Otro pantalón De chándal Que le había regalado Mi abuelo Y tal Yo creo que va vestido Pero bueno Por lo menos Para ir y venir del trabajo Me refiero No luego para salir Por ahí Esas cosas Bueno Cari ¿Te ha gustado Lo que te he regalado? Claro que me ha gustado Muchísimas gracias Lo que pasa Es que le viene Mangui corta Mangui corta Tiene las tallas raras De esa tienda Si Yo creo que talla Como los chinos Ah Pues todas las tallas Son una S No será Que tú has engordado Un poquito No Si Me han crecido los brazos También Que no quiero una mitad No sé Si tú estás todo bueno Pues nada ¿Lo despido yo? No Pues nada Hoy no despido yo el vlog Lo despide Tamara Porque Porque sí ¿Estás cansado? Si Me iba a dormir Venga Sí Me iba a ir a dormir ya Hombre Ya van siendo horas Si Que es la 1 y 39 Ahora Así que me voy a dormir Conmigo ¿Y tú te dormías muy tarde? No Porque tengo recogido el charón Y La cocina No Y me falta La cocina Tiene sentido Porque si tienes recogido el charón Y la cocina No Que recogerse Esa otra vez es absurdo Que no me he ido eh Que he dicho esta mañana Pero estoy aquí todavía Que ya son y cuarenta Y yo que un pedos de loca Pero he dicho esta mañana Y ya es día 10 Ahora Hasta luego ¿No? Claro Hasta luego Porque ya son la 1 Bueno Adiós Bueno Cuchugletillas Pues nada Espero que el vídeo de hoy No se os haya hecho muy largo Porque hoy ha sido Como un poco más largo De lo normal Y he grabado En exceso Yo creo Hoy he grabado muchísimo Y siendo un montón Que Hoy Estaba editando el vídeo De ahora O sea Eso me falta la despedida Como últimamente No me estaba despidiendo De los brotes Digo Me voy a despedir De mis cuchugletillas Porque es que últimamente Estoy de un vago Para sacar la cámara Y es que ayer Entre que llegamos Tardita No me apetecía Sacar la cámara Espero que me perdonéis Y hoy He visto Que miedo das Jonathan No, no eres Jonathan Jonathan Nada, nada Nada Nada, que sentido Que había alguien detrás Tío, que locura Bueno Después de mi Paranormal Activity Que he tenido hoy Pues Eso Que siento que Se haya Estaba Estaba Editando El vídeo De hoy Para subirlo mañana Y solo me faltaba Para la despedida Y he visto Que hoy Enfocaba y desenfocada Demasiado la cámara O sea que Lo de hoy Os va a volver Como locos Encima de un montón Y perdonadme Pero es que antes He dejado A Martina La cámara Cosa error mía Y creo que me ha tocado Algún ajuste Porque si Normalmente Se suele Como enfocar Y desenfocar De vez en cuando Dependiendo de la luz Pero es que hoy Ha sido como en exceso Así que Perdonadme un montón Tengo que volver A mirar los ajustes Y tal Y encima Yo no entiendo la cámara Así que No sé Le pediría a Jonathan Mañana Que me eche un vistazo O algo Y Y bueno Pues eso Y que me Ahora tengo como Un poco de acojonamiento Porque me ha parecido Ver como algo detrás Y Y no era Jonathan Pero Ha debido ser Mi imaginación En fin Así que Pues nada Cuchufletillas Que Os quiero mucho Que espero que Os haya gustado El vlog de hoy Que no se os haya Hecho muy pesado Y nada Decidme abajo Si os está gustando El vlog más Si Os están pareciendo Entretenidos Si os está gustando La dinámica Y bueno Pues nada Si me queréis dejar Algún conseguito O Alguna petición Abajo en los comentarios Yo sabéis Que los leo Un beso muy muy grande Y nos vemos mañana Gracias Gracias.